El uso del cannabis medicinal es un debate que se viene desarrollando hace un largo tiempo en nuestra comunidad. Por esto, se realizó en Santo Tomé una charla informativa abierta a la sociedad. En principio, contar que es muy importante para el laboratorio, para el LIF, para el SITCAM, para la política pública de la provincia de Santa Fe, poder brindar información a nuestra población sobre el acceso a cannabis medicinal, sobre los grandes avances que se han hecho en estos últimos años, desde que asumimos con la gestión del gobernador Omar Perotti, con nuestra ministra también Sonia Martorano. Venimos trabajando mucho en este aspecto y también a nivel nacional vienen pasando muchas cosas que acompañan este crecimiento de la política pública provincial. Hoy nos toca estar aquí en Santo Tomé, charlando aquí en el Centro Comercial, convocados por Pamela Menotti, quien nos pidió que si podíamos venir aquí, venimos con un médico, con Santiago Ullino y con el presidente de la Asociación Civil de acá de Santo Tomé, Astuc, que es Santiago Tosolini, Sebastián, perdón, Santiago y Sebastián. Venimos a charlar, a charlar sobre estos avances, a comentar, a brindar información, a escuchar también qué demandas hay territoriales, porque más allá de que venimos informando bastante sobre cannabis medicinal, es muy importante la territorialidad, ¿no? O sea, estar en cada lugar de manera directa. Es decir que está destinado a un público en general y en qué otros lugares también se desarrolló. Sí, en Santa Fe venimos haciendo muchas charlas, en Reconquista también, ahora estamos aquí en Santo Tomé y a medida que van surgiendo las demandas de información, las vamos dando. Como así también la capacitación para todos los equipos médicos de salud en toda la provincia, capacitamos a la policía también. De eso se trata la información porque sí o sí devienen un mejor acceso. Escuchar las demandas territoriales y comentar acerca de los avances del cannabis medicinal fueron los principales ejes del encuentro. ¿Es que ingresaron a la Organización Panamericana de la Salud? Sí, hoy, justo hace un ratito, nos anoticiamos, bueno, nosotros ya venimos trabajando en esto, pero se hizo público que el LIF ya forma parte de la cartilla, digamos, de proveedores de lo que es la Organización Panamericana de la Salud. Para nosotros es un paso muy importante porque desde que iniciamos la gestión, también dentro del plan estratégico, uno de los objetivos importantes era lograr el prestigio, digamos, la internacionalización del laboratorio, porque no solamente somos líderes nacionales, que eso también lo consolidamos en este tiempo, sino que también es hasta un modelo para exportar, no solamente los productos, sino también se puede exportar el modelo de producción pública. Bueno, a seguir creciendo ahora. Sí, en eso estamos. Hay que crecer a paso firme, pero bueno, hemos crecido muchísimo, así que a celebrar y bueno, y seguir cosechando.